Bien, en los tutoriales anteriores hemos visto dentro del contexto de las biomoléculas a las proteínas y a los carbohidratos. Ahora nos toca ver un grupo muy interesante de biomoléculas que son los lípidos. Es un grupo bastante heterogéneo de moléculas, pero que comparten esta característica de ser moléculas hidrofóbicas. En relación a ellos, debemos identificar los lípidos o asociar los lípidos con las grasas y los aceites. Entonces, estamos hablando de moléculas que se caracterizan por ser hidrofóbicas, por no mezclarse con el agua. Tal como lo vemos acá, este es un embudo de decantación. Si ustedes mezclan agua y aceite, por más que agiten esto, siempre van a tener una separación. Y bueno, los lípidos normalmente los asociamos con la dieta, en particular con esta dieta que podríamos considerar poco saludable, rica en carnes, en grasas, en frituras. Pero vamos a ver que los lípidos son componentes esenciales. Debemos consumir algunos lípidos en nuestra dieta. Veamos, bueno, cuáles son las funciones de estos lípidos. Bueno, los lípidos cumplen varias funciones. Por lo pronto son componentes de todas las membranas. Pueden actuar como cofactores enzimáticos, transportadores de electrones, pigmentos, anclas para proteínas, chaperonas, etc. Pero tienen una función que acá no les menciono, que es esencial, que es energética. Son la mejor forma que tiene un organismo para almacenar energía. Es mucho más eficiente que los carbohidratos. Entonces, podemos clasificar las funciones en estos grupos estructurales y almacenamiento de energía. Cuando hablamos de lípidos estructurales, estamos hablando de este componente de las membranas. La bicapa lipídica está formada por lípidos. Un tipo particular de lípidos que son anfipáticos, que tienen una cadena apolar y una cabeza polar hidrofílica. Que van generando estos mantos, estas estructuras, al interior de las cuales se pueden ir anclando proteínas y otros componentes. Entonces, acá aparece el colesterol. El colesterol también es un lípido. Acá tenemos con mayor claridad aquello a lo que me refiero. Tenemos esta estructura que es hueca en su interior. Y que está formada por esta bicapa lipídica. Esto es un liposoma. Una bicapa lipídica que podemos hacer de manera artificial. Que tiene un compartimento en su interior. Pero es una bicapa lipídica. Acá hay dos capas de lípidos. Esto es diferente a una micela. Una micela está formada por una sola capa de lípidos. Con la cabeza hidrofílica, la cabeza polar, hacia el exterior. Mientras que en su interior quedan estas cadenas apolares hidrofóbicas. Esto es típico de los detergentes. Y vamos a ver cómo operan estos detergentes. Un caso particular es una burbuja. Una burbuja en realidad es una micela, pero al revés. En este caso, las burbujas están formadas por lípidos. Pero estos lípidos tienen ahora sus cabezas polares hacia adentro. Dejándose afuera las cadenas, estas cadenas hidrofóbicas. Ahora, ¿qué resultado o qué determina el que estas cadenas queden afuera? Bueno, cada vez que incide la luz sobre estas cadenas, que forman verdaderas redes, es como si pasara a través de un prisma. Y por eso es que en las burbujas vemos cómo se descompone la luz y se forma este carácter tornasol. Pero las burbujas, les insisto, es una micela, pero al revés. Bueno, los lípidos no necesariamente o no exclusivamente los vamos a encontrar en las membranas. También los podemos encontrar un poco más afuera de la célula, formando esto que son las cubiertas hidrofóbicas. Por ejemplo, ese brillo que observamos en las frutas, en las hortalizas, en las hojas de algunos vegetales, es producto de algunos lípidos, algunas ceras que se acumulan en la superficie y que reciben el nombre de, o reciben esta cobertura, reciben el nombre de cutícula. Ya, acá la tenemos teñida de un color así como morado y que va por fuera. Y que le permite la célula, o que le permite, mejor dicho, al vegetal, protegerse por un lado de la deshidratación y al mismo tiempo impide el establecimiento de microorganismos patógenos en la superficie del vegetal. En el caso de los animales, tenemos que esta cubierta, al ser hidrofóbica, protege la pluma y las fibras de los animales de la humedad, de la acumulación animal. En el caso de las aves, vamos a ver que recubren con esta capa de lípidos, esta verdadera cera, y se protegen del agua y, en este caso, de las bajas temperaturas. Fíjense, la lanolina, esta pasta que podemos comprar en las farmacias, es un lípido y que es extraído de las fibras de la oveja. Otra forma estructural o otra cubierta hidrofóbica son las ceras. Acá tenemos la cera de abeja y vamos a ver que es también un lípido. Entonces, tenemos cutinas, cubiertas de algunas plumas, lanolina, las ceras. Son ejemplos de cubiertas hidrofóbicas producidas a partir de lípidos. Pero, digamos que la mayor función, la función más importante, es la de almacenar energía. Entonces, vamos a ver que los organismos almacenan grandes cantidades de lípidos, pero los pueden distribuir de diferentes maneras. Fíjense, acá tenemos un dromedario y vemos que sus lípidos se acumulan preferentemente en la joroba. En el caso de un camello, tendríamos dos jorobas con una gran cantidad de grasa acumulada. En el caso de los osos, tenemos una distribución en todo el cuerpo. Las ballenas tienen también su forma de distribuir la grasa. Bueno, y en el ser humano, en torno a la cintura es donde hay mayores acúmulos de lípidos. Ahora, en todos estos casos, los lípidos se acumulan en células, células que reciben el nombre de adipocitos. Estos adipocitos, cuyo número, en el caso del ser humano, se establece durante la infancia, son células que pueden cambiar de tamaño dependiendo de las necesidades. Son células que van a acumular los lípidos, las grasas, y dependiendo de la necesidad, van a aumentar de tamaño. Una persona, al bajar de peso, lo que está haciendo es disminuir el tamaño de sus adipocitos. No es que disminuye su número. Como les decía, su número se mantiene estable durante la vida adulta. Bueno, a menos que se haga una liposucción. En el caso de los vegetales, también hay acumulación de lípidos. En este caso son los aceites, y los vamos a encontrar preferentemente en las semillas. Otras funciones de los lípidos, las podemos ver acá. Los pigmentos, los pigmentos son sustancias que generalmente derivan o son lípidos o tienen gran afinidad por los lípidos. Fíjense, el color que tiene este flamenco o el color que adquiere el salmón, se debe a que ha consumido algún alimento que contiene carotenos. Acá en los vegetales también tenemos carotenos. Y estas sustancias coloreadas son particularmente hidrofóbicas. Y al ser hidrofóbicas, se solubilizan muy bien en los lípidos. Lo mismo podemos decir de los aromas. Los lípidos, las grasas, los aceites en general, solubilizan muy bien a los aromas. Los aromas son sustancias químicas en el fondo, hidrofóbicas. Cuando no son lípidos, son por lo menos sustancias hidrofóbicas que se van a solubilizar muy bien en estos compuestos hidrofóbicos. Por eso es tan fácil aromatizar los aceites. Las grasas, por ejemplo, la grasa, la carne de cerdo, adquiere fácilmente los aromas. Por eso hay que tener cuidado cuando se deja carne de cerdo en un refrigerador. Si hay aromas muy fuertes, la pueden contaminar. Fíjense, otro ejemplo muy notable. Este chico está muy feliz porque se encontró con esto. ¿Qué es? Ustedes dirán, esto está algo tan feo. Iba por la playa, sintió de repente un olor nauseabundo, fue a ver de qué se trataba y se encontró con esto. Esto es el ámbar gris. Y el ámbar gris es algo altamente valorado en término monetario por la industria productora de perfumes. Esta sustancia, extremadamente rara, está compuesta por una mezcla de aromas. Es decir, una mezcla de moléculas hidrofóbicas altamente, o digamos, que generan todo tipo de olores. Ahora, esta sustancia aquí es de un olor muy desagradable. Cuando se diluye en gran medida, se generan olores muy agradables. Y eso es lo que aprovecha la industria de los perfumes para generar los perfumes más caros. Ahora, ¿por qué son los perfumes más caros? Porque el ámbar gris es una sustancia muy rara. Es producida por las ballenas cuando, por accidente, se han incorporado un cuerpo extraño. En este caso, el cuerpo extraño es este hueso, digamos, esta concha que está al interior de los calamares. Y bueno, al no poder deshacerse de este cuerpo extraño, empiezan a envolverlo en esta sustancia que es el ámbar gris. Así que es algo muy raro, porque para encontrarlo, de alguna forma, tiene que haberlo expulsado una ballena. Y eso tiene que haber llegado a la costa. Un dato frico, tema de conversación para la tarde. Bueno, otras funciones que tienen los lípidos es actuar como aislante. Y no solo como aislante térmico, como habíamos visto para el caso de los pingüinos, sino que también como aislante eléctrico. Acá tenemos una neurona, su axón, a través del cual se produce una descarga, viaja, un pulso eléctrico. Ahora, para que ese pulso eléctrico pueda avanzar a través de este conductor, que es el axón, es necesario que éste esté envuelto en un aislante, que impida que los iones pasen o salgan de este camino que deben recorrer. Y esa función la cumplen los lípidos. Acá vemos que el axón está envuelto por unas células que son ricas en lípidos, de manera que aíslan eléctricamente al axón. Otra función curiosa que cumplen los lípidos es el almacenamiento de agua. Fíjense, acá tenemos un camello, un dromedario, y este es una rata cangurú. Todos viven en ambientes extremadamente secos. En particular, les contaré que este animalito, la rata canguro, nunca consume agua, nunca bebe agua. Su dieta es básicamente semillas ricas en lípidos. Mientras que los camellos y los dromedarios, bueno, pasan largas temporadas sin agua. Bueno, ¿dónde almacenan el agua estos animales para sobrevivir estos periodos de sequía? Bueno, la almacenan acá. Pero acá no vamos a encontrar, si hiciéramos una disección, no encontraríamos ni una sola gota de agua. Encontraríamos solo grasas. Bueno, ¿y de dónde sale el agua? Bueno, del metabolismo de los lípidos. Los lípidos son grandes contribuyentes de este proceso, el ciclo de Krebs. Ellos entregan el acetil-CoA y el acetil-CoA se incorpora a este ciclo que da como productos no solo CO2, sino que también agua. Y esta agua metabólica es la que es aprovechada por estos animales para sobrevivir a la sequía. Continuando, habiendo visto algo sobre las funciones que desempeñan los lípidos, vamos a ver cómo se clasifican. Diremos que los lípidos se agrupan de estas dos maneras. En aquellos que son hidrolizables, que son, un ejemplo típico, las grasas, y aquellos que no pueden ser hidrolizados. Acá, por ejemplo, en el caso del colesterol, no vemos ningún enlace en el cual podamos hacer ruptura empleando el agua. Diferente es el caso de los triglicéridos, en los cuales, mediante el uso de agua, una condición ácida o la acción de enzimas, podemos liberar estas moléculas. Entonces, hablaremos de lípidos hidrolizables y lípidos no hidrolizables. En el primer caso, los productos de hidrólisis van a ser una molécula orgánica y esto que recibe el nombre de un ácido graso. Un ácido graso es una larga cadena de carbonos. Fíjense, estos carbonos están en su estado más reducido, asociados a un grupo ácido. Así que tenemos una cadena que es hidrofóbica y una región cargada que va a ser hidrofílica. Eventualmente, estos ácidos grasos, productos de la hidrólisis de los lípidos, pueden ser insaturados, es decir, contener dobles enlaces o no. Entonces, los podemos clasificar insaturados e insaturados. En el caso de los ácidos grasos insaturados, se les describe usando esta nomenclatura. ¿Qué es lo que nos dicen estos números? El primer número corresponde al número de carbonos que tiene la cadena, incluyendo el carbono carbonílico. El segundo grupo, el que viene después de estos dos puntos, indica el número de insaturaciones. Y este delta indica la posición de esas insaturaciones. Así que, para diferentes ácidos grasos, tenemos todas estas formulaciones. Fíjense, hay ácidos grasos poliinsaturados. Ahora, es importante el tema de las insaturaciones porque tiene un impacto estructural. Si tenemos acá un ácido graso totalmente saturado, vamos a ver que es una molécula que puede o que tiene varios grados de libertad en términos de rotación. Por lo tanto, si tenemos varios de estos ácidos grasos cercanos, se van a establecer puentes o interacciones del tipo Van der Waals fácilmente. Mientras que si tenemos este tipo de ácidos grasos insaturados, estas interacciones del tipo Van der Waals van a ser más difíciles. Y eso va a determinar, entre otras cosas, que el punto de fusión sea distinto. Es decir, cuando tenemos ácidos grasos saturados, vamos a tener puntos de fusión altos. Mientras que estos otros ácidos grasos van a determinar la formación o la generación de sustancias con punto de fusión bajo. Y esa es la diferencia, o lo que determina la diferencia entre grasas y aceites. Las grasas son de este tipo, son o están formadas por ácidos grasos saturados preferentemente. Ya, no es absoluto, sino que están enriquecidos en ellos. Mientras que vamos a encontrar más insaturaciones en el caso de los aceites. Ahora, eventualmente estas insaturaciones ustedes las pueden transformar en, o deshacernos de este doble enlace, incorporando el hidrógeno, hidrogenando estos ácidos grasos insaturados. ¿Y qué se consigue con eso? Que aumente el punto de fusión. Y esa es la forma en que se generan las margarinas. Las margarinas son en realidad una imitación de la mantequilla. La mantequilla es de origen animal, pero en el caso de las margarinas es de origen vegetal. Acá los aceites han sufrido un proceso de hidrogenación y de esa forma se ha aumentado su punto de fusión. Y de esa manera se obtienen estos sólidos, que son las margarinas. Las insaturaciones pueden ser cis o trans. Trans es cuando es una forma muy rara y corresponde a una posición en la cual están separados los grupos en torno al doble enlace. Los ácidos grasos hidrolisables, es decir, aquellos que dan como producto, corrijo, estoy hablando de los lípidos, los lípidos hidrolisables, es decir, aquellos que pueden dar como producto de hidrólisis ácidos grasos, los podemos clasificar en neutros, también llamados simples, o lípidos complejos o polares. Los neutros o simples son en realidad las grasas y los aceites. Y también las ceras. Empecemos hablando de las ceras. Las ceras son esteres, formados por una cadena larga, un ácido graso de cadena larga, que se ha esterificado con un alcohol de cadena larga. Esto determina una molécula extremadamente estable, hidrofóbica, muy hidrofóbica, porque este único enlace carbono-oxígeno, que es hidrolisable, es decir, que se podría romper, queda bastante oculto por estas cadenas. Les recuerdo, estos son enlaces simples, así que esto se puede plegar y de alguna forma esconder este enlace. Ejemplos de cera es la cera que encontramos en el panal de abejas, pero las ovejas, no las abejas, las ovejas, también forman una lanolina, que es una cera. Las plantas, también, su cutícula es una cera. Como les decía, esta capa hidrofóbica genera un ambiente en el cual es difícil que se pierda el agua y además dificulta el establecimiento de patógenos en la superficie del vegetal. Si un patógeno se estableciera acá, para penetrar hasta los tejidos del vegetal, debería tratar de hidrolizar este enlace. Y como les digo, está tan escondido que hace muy difícil esta tarea. Bueno, eso en relación a las ceras. Pero hablemos ahora de las grasas y los aceites. Estos son los triglicéridos o también llamados acincliceroles. Las grasas animales, aceites vegetales, comparten esta estructura en la cual tenemos tres ácidos grasos que están formando un éster con esta molécula de glicerol. Entonces tenemos un éster formado por ácidos grasos y glicerol. Ahora fíjense, no necesariamente los tres ácidos grasos son iguales. Generalmente son distintos. Estos triglicéridos o acilgliceroles pueden sufrir o se les trata químicamente en la industria con un agente alcalino, que puede ser soda cáustica o, en forma más tradicional, era usando lejía o ceniza. La ceniza vegetal es rica en hidróxido de potasio. Y lo que hace esto sobre un triglicérido, que podría ser un aceite o una grasa, es hidrolizar este enlace liberando, por un lado, el glicerol, que recibe el nombre de glicerina, y los ácidos grasos. Pero en este caso los ácidos van a estar en su forma ionizada, formando una sal. En este caso, con el sodio del hidróxido de potasio. Esto es lo que recibe el nombre de un jabón o un detergente. Los detergentes tienen cabezas polares y cuerpos o cadenas apolares. Esos son jabones de todos colores. La forma en que funciona un jabón es formando micelas. Estas micelas están formadas por la cabeza hidrofílica, que sabemos que es la que tiene la carga, la cola hidrofóbica. Y lo que hacen es establecer una relación o puentes con el agua, las moléculas de agua por un lado, y por otro lado, a través de las cadenas hidrofóbicas, son capaces de, de alguna forma, interaccionar y disolver aceites. Los aceites, las grasas, las moléculas hidrofóbicas, quedan acá contenidas. Y esa es la forma en que una mancha de aceite, por ejemplo, va a ser solubilizada por el agua, a través de este jabón que la va a tomar y la va a retirar de la fibra. Continuamos hablando de estos lípidos hidrofóbicos, que se caracterizaban por producir ácidos grasos. Estos lípidos, al ser tratados de manera química o por acción de enzimas, son capaces de liberar estas cadenas alifáticas largas, que en uno de sus extremos tienen un grupo carboxilo. En realidad es un grupo ácido, y que le da este nombre de ácidos grasos. Ya habíamos visto que se clasificaban en neutros o simples, y aquí tenemos las ceras y los acilgliceroles. Continuando con esta clasificación, vamos a pasar a hablar de aquellos que reciben el nombre de complejos o polares. ¿Qué caracteriza a este grupo de lípidos? El que tienen polaridad, a diferencia de los anteriores, que es en el caso de las ceras o los triglicéridos, que eran moléculas totalmente hidrofóbicas y totalmente apolares. No podríamos identificar una región que pudiera interaccionar o interactuar con el agua. En el caso de los complejos, lípidos complejos o lípidos polares, tenemos una región que tiene gran afinidad por el agua, mientras que las cadenas alifáticas son las regiones hidrofóbicas. Y estos lípidos complejos son exclusivos de las membranas biológicas. Acá los tenemos formando una membrana. El colesterol que aparece acá no corresponde a este grupo. Apareció ahí solo porque en condiciones biológicas, fisiológicas, lo encontramos presente. Pero no se clasifica dentro de los hidrolizables, los lípidos hidrolizables. Acá tenemos más de esta visión de la membrana. Las membranas están formadas por este tipo de lípidos. Debo hacer un paréntesis en este punto. La mayoría de los lípidos forman ésteres. O sus ácidos grasos están unidos a otras moléculas a través de enlaces ésteres en la mayoría de los organismos y microorganismos. Sin embargo, dentro del dominio de las arqueas hay una diferencia. Las membranas están formadas por enlaces éteres. A diferencia del enlace ésteres. Y además, hay ramificaciones en las cadenas. Si eran cadenas alifáticas, lineales, en el caso de la mayoría de los organismos, en el caso de las arqueas, son estos ácidos grasos con ramificaciones. Y les insisto, con este enlace éter, que es mucho más difícil de hidrolizar que un enlace éster. Las arqueas, como les decía, es un dominio diferente a las bacterias y a los eucariontes. Y una cosa que caracteriza a estos organismos es vivir en ambientes extremos. Son organismos extremófilos y probablemente esta estabilidad a nivel de sus membranas pueda ser una ventaja adaptativa. Entonces, siguiendo con estos lípidos polares o complejos, veremos que se clasifican dependiendo del grupo polar. Si la polaridad está conferida por un grupo fosfato, vamos a hablar de fosfolípidos. Mientras que si es un carbohidrato el que le confiere polaridad, vamos a hablar de glicolípidos. Los fosfolípidos se pueden clasificar a su vez en fosfosilglicerol o fosfosilglicerol si producen o si están formados por estas moléculas. El ácido graso sumado al glicerol, un grupo fosfato y un grupo colina o etanolamina. Mientras que las esfigno o esfingomielinas también poseen un grupo fosfato, pero acompañando el ácido graso hay otra molécula que es una esfignosina y una colina. Eventualmente o además podemos hablar de los glicolípidos y en ese caso los glicolípidos los podemos clasificar o subclasificar en esfingolípidos, gangliócidos y galactolípidos o hoy también llamados sulfolípidos. También las composiciones van cambiando, pero la constante es el ácido graso. Esfignosina, un ácido graso, en muchos casos un carbohidrato simple es lo que determina a un esfingolípido. Mientras que los gangliócidos tenemos también un ácido graso, pero acá el número de azúcares es mayor. En el caso de los galactolípidos tenemos glicerol, ácido graso y puede haber uno o más carbohidratos unidos a un grupo sulfato. Siguiendo con esta clasificación de los lípidos, vamos a pasar ahora a otro gran grupo, que son los lípidos no hidrolizables. Estos son lípidos que por acción de ácidos o de lipasas no van a generar ácidos grasos. Básicamente son moléculas de esta forma, de diferentes tamaños, pero que todas tienen en común el hecho de que derivan de esta subunidad llamada isopreno. A partir de esta estructura que tenemos acá, se van sumando, se van uniendo por un extremo y van generando moléculas tan complejas como estas o incluso de complejidad mayor. Acá tenemos como los principios que dan el aroma a las mandarinas, el limón. Como les decía, los aromas están muy vinculados al mundo de los lípidos. Pero no solo hay aromas, también las vitaminas corresponden a estos lípidos no hidrolizables. Y además de las vitaminas están los esteroides. ¿Qué caracterizan los esteroides? Son moléculas que tienen como base esta estructura, que recibe el nombre de ciclopentano peridrofenantreno. Acá está el ciclopentano y esta molécula que recuerda al fenantreno. El fenantreno es una molécula aromática. En este caso hablamos de un peridro, es decir, todos los carbonos están saturados con hidrógeno. Así que tenemos el fenantreno, el pentano, que le dan el nombre a esta molécula, que es la base de todos los esteroides. Entonces, el esteroide clásico es el colesterol. Esta es la molécula de colesterol. Les recuerdo, el colesterol, a pesar de ser una molécula básicamente hidrofóbica, tiene un grupo de hidroxilo que le permitiría tener cierta orientación en una membrana. Esta región sería la que quedaría más expuesta hacia el exterior, por ser polar. Ahora, no solo hay colesterol o esteroides en los animales, también los podemos encontrar, por ejemplo, en los hongos. Este es el ergosterol, una variante, la misma molécula, y este es el fitosterol, que está presente en los vegetales. A partir de los esteroides, o entre los esteroides, como habíamos visto, podemos contar con el colesterol, o podemos agrupar, clasificar el colesterol dentro de los esteroides. Ahora, el colesterol que tiene tan mala fama, resulta que es un lípido muy importante, porque a partir de él se pueden generar otras moléculas. Por ejemplo, las sales biliares, se los anoto. ¿Qué son las sales biliares? Son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una región que es hidrofóbica, pero también una región que es hidrofílica. Por lo tanto, se pueden comportar como detergentes, tal como habíamos visto con los jabones, que se forman a partir de los ácidos grasos. Bueno, estas moléculas tienen la capacidad de solubilizar las grasas. ¿Dónde son producidas estas sales biliares? En el hígado. Y a partir del hígado, o desde el hígado, se acumulan en la vesícula biliar. Y son entregados a esta región del intestino, donde van a facilitar la absorción de las grasas. Las grasas triglicéridos, acilgliceroles, como habíamos visto, son insolubles en agua. Sin embargo, si están en presencia de sales biliares, se va a facilitar su solubilización. Y al estar en esta forma soluble, van a ser más susceptibles a la acción de las lipasas, las enzimas que son capaces de romper estas moléculas, liberando los ácidos grasos. Además, a partir del colesterol, hay varias hormonas que se pueden generar. La testosterona, el cortisol, la corticosterona, el estradiol, son derivados en el fondo del colesterol. Y eso es todo lo que les quería contar sobre esta primera parte, esta introducción a los lípidos. En el siguiente tutorial, vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos.